Señoras y señores Hoy voy a hablarles de las maravillas de estas tierras Quizás algunas puedan sonarles Pues ustedes ya saben que no son igualables Un volcán bañado por hermosas playas Un cielo azul celeste allá donde los haya Paisajes lunares desde el Teide O volar por encima de un mar de nubes Lugares increíbles que usted nunca soñó Como el parque Timanfaya, la caldera de Bandama Y hoy Canaria les invita a que abran su corazón Que disfruten de la gente y también del mogollón Y descubran los lugares más bonitos de estas islas Un tiemple bien tocado al susurro Del oído al canto del arroro Ese tambor y chacaras junto a nuestro silbido gomero Desde Anaga fue en caliente pasando por Teror Y esa rama bien fresquita que la isla de lobos cultivó Siete rosas son mis islas cada cual con su olor Y hoy Canaria les invita a que abran su corazón Que disfruten de la gente y también del mogollón Y descubran los lugares más bonitos de estas islas Bienvenidos al lugar de la mano de Dios Con el nombre paraíso se bautizó Y hoy Canaria les invita a que abran su corazón Que disfruten de la gente y también del mogollón Y descubran los lugares más bonitos de estas islas Que disfruten de la gente y también del mogollón